Ya pongo a ti no. Ahora resulta que después de ver el piruela nada de nada. ¿Cuál pijito estás convoción tienes? No sea pequeño, tampoco es 70. No llegas ni a los 60. Toma, tranquila, cuidado, el brazo, eso. A ver, ¿qué te me dice? A ver, ¿qué te me dice? A ver, ¿qué te me dice? ¿Le meto? A ver, ¿qué te me dice? Letra ver, ¿qué te me dice? ¿ Le meto? E¿he, ¿qué te daafa? ¿Qué te庭 ni lo que sea? Vamos a ver, ¿qué te dici?